Hola a todos, preparar la casa para las vacaciones. Nuestro domicilio, nuestra residencia va a estar una larga temporada sin nadie en su interior, por eso es necesario tomar unas pocas medidas de seguridad. Hay muchísimas en este vídeo, vamos a ver las básicas, las necesarias, además las económicas. Lo primero a tener en cuenta, como base principal, es que no nos interesa que nadie sepa que ese domicilio se va a quedar solo, por lo que no hay que publicitarlo. Ni a nivel personal, pues con el tendero o con los amigos que nos encontremos por la calle sin más, sí debe saberlo nuestro círculo más cercano y si es posible algún vecino de máxima confianza. Igualmente me refiero a que no publicitarlo por redes sociales, somos muy dados a poner, nos vamos tal día, incluso ponemos la fecha, ponemos el sitio, ponemos todo. Si tenemos necesidad imperiosa de contarlo por redes, cuéntalo a toro pasado. Cuando vuelvas, ya publicita que te has ido y demás, es increíble la gente que sabe de nosotros y que vigila nuestras redes sociales. Incluso amigos, que creíamos amigos, dicen a sabiendas que está la casa desocupada. Contestadores, igual, en particular, si eres una empresa, eres autónomo y tienes tu teléfono como centro de llamadas, no poner en el contestador, estamos ausentes de tal día, tal día, tal, tal. Mejor hacer un mailing a tus clientes, mucho mejor. Y, por supuesto, carteles, como se ven a menudo, es un cartel pegado en la puerta, suele ser para el cartero o para la paquetería. Si viene de tal fecha a tal fecha, deje el paquete en no sé qué sitio. Pues igualmente, ¿no? Luego, hazte con el mundo de la domótica. Hoy en día es muy económico y muy sencillo instalarlo. Puedes adquirirlo en tiendas chinas, como de todos conocidas, pero es que te vas al Leroy Merlin y lo tienes igual. Incluso te van a explicar cómo funciona. Es sencillísimo. Te descargas una aplicación, vinculas, pero con un botón así, vinculas el aparato con tu móvil y en cualquier sitio donde te encuentres, que haya Wi-Fi, vas a poder activarlo, desactivarlo, aunque estés en la playa, aunque estés donde estés. Como consejo fundamental, te recomiendo temporizadores de luces. Simplemente un enchufe, enchufas ahí una luz y desde donde estés puedes encenderla, puedes apagarla, puedes programarla para que exenciones apaga sola, puedes poner distintos horarios. Hay otra que también es muy interesante, que es para correr y descorrer las cortinas. Igual, suelen costar de 10 a 20 euros, esas dos cosas que os he dicho. No es nada caro y es simplemente en la barra donde va la cortina, se pone un aparatito que va corriendo para un lado o para otro. Igualmente, donde estés, le das un botón, corre y descorre la cortina. Económico, a mano poder. Igualmente, los enchufes, enganchar una radio, que suene. Igual, programarla y demás. Con esto, te aseguras que desde el exterior van a ver cómo luces se encienden, las cortinas se despliegan. Hay otros elementos también que suben y bajan las persianas, aunque es un poquito más caro, pero también existe y también se vincula con una aplicación de manera bastante económica. Luego, después, también están los accesos. El acceso principal suele ser a través de la puerta de entrada. Previamente, es muy interesante tener una buena puerta de entrada. Pero bueno, nos vamos de vacaciones y una cerradura inteligente es algo muy interesante también. Funciona igualmente con wifi y las hay que funcionan simplemente con un mando. ¿Qué significa esto? Tú, aparte de las cerraduras que tienes en tu casa, las accionas. Para irte de vacaciones no vale con cerrar la puerta, sino accionar todas las cerraduras que tengas. Y una cerradura inteligente es una cerradura que está por el interior. No hay acceso por el exterior, con lo cual no se puede manipular. Y funciona. Cuando tú ya has cerrado la puerta y cierras todos los candados, las cerraduras tuyas, le das al mando y por dentro se activa. Si alguien manipula las cerraduras exteriores, se va a encontrar con eso. Igualmente lo se puede hacer por wifi. Por si tienes pensado que alguien vaya a regar las plantas o lo que sea. Igualmente, o hay alguna emergencia real, le puedes activar o desactivar desde donde estés. Igualmente. También interesante una mirilla wifi que se activa con movimiento. También puedes verlo desde tu móvil. Te dice un vecino, oye, creo que puedes verlo. Incluso queda grabado. Igualmente. Y también interesante, igualmente en los centros de vibrolaje, como os he dicho, en China lo puedes encontrar, un sensor de vibración que va, no hace falta instalación, va con batería o con pila, se pega en la puerta, también en ventanas, en la puerta de la terraza. Si tienes terraza, igualmente muy interesante. Se pega y cuando alguien mueve o zarandea esa puerta intentando entrar, eso emite un pitido bastante potente que para intentar disuadir a las personas que lo estén haciendo. Esto como puerta de entrada. Mirar también las ventanas, si es posible que entren mediante escalamiento y demás. Igualmente, cubrir las ventanas si son correderas. Existen elementos baratísimos, igual, que van incluso con llave, que se perforan con un taladrito, se van incluso con llave para que la ventana tarde más en abrirse, porque al final se abriría, pero es un trabajo más tedioso que con un simple destornillador, apalancarlo y ya está. Incluso si son oscilovatientes, igual, hay elementos, igualmente. Por último, decir también, poner unas cámaras de seguridad es también recomendable. En cualquier sitio donde estés, te enchufas, te conectas y ves el interior. Incluso es móvil, se queda grabado, registrado. Si hay un movimiento, incluso tienen detección de personas. Si hay un movimiento, también te salta un mensaje a tu móvil y puedes ver si realmente es positivo o no que hayan entrado a tu domicilio. Una cámara de estas te va a costar 20 euros máximo y se vincula también con la aplicación que os he dicho. En caso de no querer gastarte o no poder estos 20 euros, tienes un smartphone en tu casa que se te ha quedado ya antiguo y lo tienes allí. Bueno, pues simplemente enchufarlo, te descargas vía wifi, aunque no tenga tarjeta SIM, de igual, te descargas vía wifi la aplicación. Esta de aquí se llama Alfred Cámara y vinculándolo con tu smartphone actual te va a valer con la misma cámara que tiene ese teléfono. Lo dejas puesto por donde sea, observando la puerta de entrada o en el salón o donde quieras y te va a valer de cámara para tú que se va a transmitir a tu nuevo smartphone. Más cosas, asegurarte cuando te vayas que todos los suministros están cerrados. Si tienes gas, gas, la vitrocerámica, los aparatos electrónicos, todo está retirado. Importante cerrar la llave de paso del agua. Es algo muy interesante porque en verano suele haber muchas roturas de agua debido al cambio de temperatura y demás y suelen reventar tuberías de agua dentro de los domicilios con el vecino que tiene que llamar y que tiene que venir, localizar, etc. Luego, si dejamos unas llaves al vecino de confianza, dos cosas. Lo primero, que las custodie bien, que tenga discreción, que no vaya diciendo por ahí que tengo las llaves de que me deja mi vecino, me deja las llaves tal y les deja las llaves que no vayan identificadas, que no pongan vecino del cuarto C, que no vayan identificadas, que eso también se da al portero de la finca. ¿Por qué lo digo? Eso será el caso de que roban al vecino y encima les ha dejado, no las ha dejado escondidas en cualquier lado, las deja la puerta en donde se cuelgan las llaves y pone vecino del cuarto C. ¿Qué hacen los ladrones? Fácil, cogen las llaves del cuarto C, entran con llaves, abren y entran, roban y salen. ¿Vale? Y entran con sus llaves. Y por último, ya, para acabar, facilitar un teléfono de contacto. ¿Vale? Aunque no demoran llaves, no haya tanto confianza para dar unas llaves al vecino, sí dejarle un teléfono de contacto es muy interesante. En particular, y aunque no hay vacaciones, cuando hay personas mayores en el interior. ¿Vale? Un teléfono de contacto es imprescindible. Llegan los servicios de emergencia, ha pasado o algo, o hay cualquier tipo de emergencia. ¿Eh? Saber a quién llamar, cómo llamar, localizar, etc, etc. ¿Vale? Ya os digo, hay muchísimas más medidas de seguridad. Se ha hecho un poquito largo este vídeo, pero bueno, no quería dejar de mencionar todas ellas. Así que empezar por aquí y de ahí para adelante. Cualquier medida de seguridad será siempre bienvenida. Soy José Pedro y me despido desde el Bunker.